¿Qué pasa chicos? Se me oye Soy Sial y hoy les traigo un nuevo vídeo Esta vez tenemos Modern Warfare 3 Si señores Tenemos hoy Modern Warfare 3 Vamos a jugar una partida de Eeeh Todo o nada Y ya está Ya os iré contando más cosas A lo largo del gameplay Vamos a dejarlo por el momento de la tele que no se me escuche después Así que vamos allá, vamos a perder, venga Vamos a perder, venga Ahí está, primera sangre Perfecto, perfecto A ver Ahora que veo a alguien No hay nadie Ey Bitch, nique Ahí está, madre mía que suerte Madre mía que suerte Estoy en racha señores Mira que soy malo eh Ole ¿Qué me está pasando tío? Ole What the fuck? What the fuck? ¿Qué me está pasando colega? ¿Qué me está pasando? Nano, tete Su hermano Ahí hay uno A ver, aquí se acaba mi suerte Ole Madre mía Unificación de especialista Las balas para que las tengo Madre mía que suerte Las balas para que las tengo Dicho Ahí está, es cuando me matan Ahora viene cuando lo matan Madre mía que rachote Madre mía que rachote Por dios ¿Qué me está pasando tío? Te juro Oye racha de 11 No me lo creo ni yo Soy un tío malísimo En este tipo de juego La verdad Quería hacer un gameplay Más bien divertido Que Joder Más bien divertido Que Así A lo pro ¿No? Pero No lo entiendo No lo entiendo Que me está pasando En esta partida Joder Llego a clavar eso Y ya me cago encima Las bragas Vale me matan Da igual Da igual Yo si pierdo nada igual Después de lo que he hecho Que más quiero Vamos a matar a alguien Por detrás Por detrás Vale Tengo visiones Tú darte la vuelta Si tenías huevos Ahí está A ver Por aquí hay otro Por aquí Por aquí Joder Tengo una sensibilidad tan alta Que no me doy ni cuenta De lo que hago Muere cabrón Ahí está Muere cabrón Ahí está Joder Ahí hay uno Vale A ver Joder Se te ha dado Cabrón Ahí está Ahí está Mudo Vaya partidica Vale Ya sabía yo Que Estuvio Me quedan Tres bajas Tres bajas Voy a tener que grabar Otra partida Porque madre Me estoy aquí Linchando Ata la partida A ver Sabes que soy Tan gafel Que Mira es que voy a perder ¿Cómo puede haber un tío Que tenga tantas bajas? Ole Me mates Picha A ver Cuentamos 15-18 Ay Qué nervios Venga tío Joder No No Tío No No Madre mía Voy a perder Voy a perder Sí 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 Voy a perder Joder Qué forma más tonta De 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 Estamos de vuelta Después de hacer el sum normal Otra partida de contra todos Madre mía Todo o nada Vamos a ver si ahora podemos Quedar últimos Unos segundos De esa forma Porque Ha sido lo más triste Que me ha pasado A lo largo de mi vida Seguramente Yo no sé cómo El tío ese Ha hecho tanta racha Porque lo que he hecho yo no lo puede hacer nadie Pero vamos allá Vamos allá, Let's What Happen Estamos en... ¿Qué mapa es este? Que ya no me acuerdo Ah, sí, iba a hablar yo de mientras Que se me ha pasado ya la rosca Que ya tengo la Play 3, ¿no? No diréis, hostia Subí un vídeo diciendo Bien... Subí un vídeo Porque no hay nadie Enseñando todo donde grabo y todo el rollo Pero lo borré porque ese vídeo era una mierda No sé ni para qué lo hice Y en ese vídeo explicaba que tenía la Play 3 rota Pues aquí tengo otra nueva Como podéis ver Jugando a lo modo Warfare 3 Uno de los juegos que más me ha marcado A lo largo de mi vida Gamer No hay nadie O sea, ahí están Siempre hay un sitio normalmente donde se acumula la gente Aquí es donde yo te mato Ahí está, muy bien Eso es más falso que un comando del Warfare 2 Y eso, ¿no? Y eso, ¿no? Ya tengo la... 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 La Play 3 La Play 3 Estoy sudando, tío Qué calor que hace Eso, ¿ves? El tío me hace un comando desde ahí Y no pasa nada Pero... Cabrones 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 Después de que me maten 500 veces Vamos a seguir intentándolo Llevo una baja Ahí va la segunda Ahí va la tercera Seguro que viene por aquí la tercera baja Vamos ya A salir por aquí ¿Dónde están? Where are the people? Shitty ¿Ahora qué? Payaso, que eres un payaso Que te reviento la cara No es broma, ¿eh? Yo no soy agresivo ¡Hala! Eso ya, chiques No me maté Me cuchillo, me cuchillo No me cuchillo No soy chiquera, es falso, ¿eh? No haberlo matado A ver Pum, pum Por aquí Nada, por allá El tío lleva nueve bajas Voy a hacer así para que me rean Para que me aclamen Joder Venga ahí, cabrón La cara empanado Que se me pone cuando juego Es irremediable Pongo así la cara Es la subnormal Y la voy a hacer siempre Muere Bitch, niki ¿Por qué me mata el cabrón? A ver cuando Lleva el doble, el primero Y a partir de esto está durando más que Que todo En fin También quería hablaros de una cosa Oh, niki También quería hablaros de una cosa Que quiero hacer Quiero hacer Que ya casi la tengo hecha Me estoy viciando a saco Al Far Cry de la peli 4 Eh Porque quiero traer una serie Bastante divertida Que seguro que va a estar bien Que no os voy a contar que es Simplemente hago este adelanto Para deciros que es lo que voy a subir Eh Far Cry Al canal Eh Una serie bastante chula Que yo creo que os va a gustar Y si no os gusta Pues mira Tenéis muchos canales en YouTube Para ir viendo otras Para ir viendo otras cosas Vale, ahora me matan Me da bastante igual Se nota que No hay personas alrededor mío Porque después de los gritos que pego Despertaría A media España Toma Toma A ver A ver Ese donde Mira Magia Magia Mira, mira Bueno En fin Que no pasa nada Quedan 56 segundos de partida Vamos a intentar hacer Algo que no se pueda hacer Toma Te he burlao Y me mata Eso me pasa por hacer el tonto Ahí hay uno Toma Cabrón No sé por qué me sale esta expresión Así tan negativa Toma cabrón Pero mira Es lo que tiene Es lo que tiene Cuando si ya te entretiene Au A ver Vamos a hacer un 360 Bitchis Vale Como llevo menos sensibilidad De la que Uff 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 Espera, Quirina Espera, Quirina ¿Qué? Pero, tío He metido 79.000 balas En todo el cráneo Bueno, va a quedar ¿Te imaginas que el tercero Sería épico? Sería mágico? Sería Eh No ¿Por qué no queda? He quedado tercero He quedado tercero Pussis Bueno Eh Sin más dilación Nos despedimos del vídeo De estas dos partidacas De Modern Warfare Modern Warfare 3 Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo para todos Mis oyentes Y nos vemos Hasta la próxima Adiós